¡Sensei Li! Llámame Li Daiger. Empezamos. ¿Empezar? ¿Empezar qué? Tu entrenamiento. Me has pedido ayuda. Estoy preparado. He estudiado un poco. ¿Y? Y... no soy el mejor de los alumnos. Tú puedes hacerlo mejor. Utiliza lo que tienes aquí, en tu provecho. Así se vence. Ven aquí. ¿Esto? Es tu comienzo. Tienes que ser un wushu. Un guerrero de artes marciales. El símbolo wu está formado por wo, que significa violencia o fuerza. Más esto, que es Yi, y significa parar. Estudiaremos cómo detener la violencia. Lo que aprenderás de mí será sólo para tu defensa y no debe ser mal utilizado. Esa es la idea. Tú decides. Si no quieres escuchar, adiós. Yo no quiero venganza. Yo no quiero venganza. Sólo... Sólo quiero aprender. Debes vaciar el vaso. ¿Cómo? Este vaso eres tú. Representa tu conocimiento. Este vaso es lo que yo te ofrezco. El vaso de mi conocimiento no cabe en tu vaso. Pues no le da ayer. Y ahora... El vaso ya está libre, ¿entiendes? Sí. Bien.